El famoso y súper conocido serum de Stilauder, el Advanced Night Repair. Hablemos de él. No sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero yo hay marcas que cuando llevan ya tanto tiempo es como que me da la sensación de que se han quedado obsoletas. Y esta es una de esas marcas que este serum lleva tanto tiempo en el mercado que realmente no sabía qué era. Y al probar esta minita ya he podido comprobar qué es, cómo va y si realmente puede valer la pena o no. Esta sería la tabla de ingredientes que lleva el serum. Ahora vamos a analizar a ver si realmente o no es interesante. Voy a hablar de los activos que pueden resultar más interesantes y que están al principio de todo de la lista que son los que nos interesan porque están en mayor porcentaje y por lo tanto son los que realmente van a hacer que tengamos cambios en nuestra piel. El primer ingrediente es el agua. Es un serum basado en agua. Eso es bastante frecuente. El segundo ingrediente es la bífida ferment lísate. Es un fermento que viene de la bífida. Pensad en ello como un bífidus. ¿Para qué nos sirven los bífidos? Para ayudar a la flora que ya existe en nuestra piel. Ayuda a fortalecerla, a mejorar la piel. Y hay estudios que están indicando que también ayuda al tema inflamatorio y un poquito al tema del acné. Así que realmente es un activo que nos va a ayudar a la función barrera y a que nuestra piel esté en muy buen estado. Así que muy buena. Luego hay un activo que ayuda a que la fórmula esté estabilizada y también a mantener la piel en buen estado. Luego tenemos el propanediol que ya sabemos que también ayuda al buen estado de la piel. Pero sin mucha chichama. El siguiente es muy largo. Se llama PEC18-Metil-Ether-Bimetil-Silan. Bueno, es un acondicionador de la piel que ayuda a suavizar y que la piel también esté en buen estado. Luego encontramos dos activos más que también lo mismo para mantener la piel en buen estado. Y luego encontramos la adenosina que también es muy utilizada para el mantenimiento de la piel. Y de momento, excepto el bifidios, todo es para que tengamos la piel en buen estado y la función barrera OK. Y justo después tenemos el tripeptido 32. Y luego tenemos el tripeptido 32, que es un conjunto de tres péptidos que es sintético que nos ayudará a mejorar la firmeza y a restaurar esas células que en teoría envejecen y mueren. Al menos esa es la teoría. Es decir, que ayuda a la proliferación celular y por lo tanto combate el envejecimiento prematuro. Y ya justo después tenemos el ácido hialurónico que ya sabemos que es bueno. Me quedo sin tiempo. Bueno, en general creo que puede ser un producto muy interesante, pero no sé si realmente vale lo que vale. ¿Vosotras qué opináis?